Rincón, Rincón, Tropical, Rincón del amor Rincón, Tropical, Rincón del amor Los charles de la cumbia Estoy llegando al barro de la mar Soy el gran ronelero de la mar Soy el gran ronelero de la mar Soy el gran ronelero de la mar ¡Adiós, quince! ¡Ae, ae, 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 ae Salud a Alicés, Lucho, Isabel Para Marco, Giovanna, Edgar, Brian, Cacina y Tito en Roma, Italia ¡Oh, cariño! ¡Ae, ae, 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 Y el gato negro del antiguo lugar Y el gato negro del antiguo lugar Y el gato negro del antiguo lugar ¡Va! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Va! ¡Venid un peño adentro! ¡Ven adentro! ¡Ven adentro! Y seguimos... ¡Pabloana, sinneta de mayo! Y esto es... ¡Esto es el tema del verano! ¡Ven! Adiós compa y gato, tantas veces me han dicho Me voy sin vergüenza y le voy a mandar Por decirme gato, va llegando cerrado Y ahora mismo en el acto, me lo voy a explicar El ratón se toma el queso, el queso no da la leche La leche no da la vaca, la vaca viene en los carros Lo mato, lo mato porque, porque, porque Por decirme gato, que yo le digo No voy a decirme gato, a mi compadrito Yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar Adiós compa y gato, cuantas veces me han dicho Me voy sin vergüenza y lo voy a matar Por decirme gato, aquí a gato cerrado Y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar El gato no hace rato, el ratón se come el queso El queso no da la leche, la leche no da la vaca Y ahora mismo en el acto, la vaca viene en los carros Ay, 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 lo mato Lo mato, por qué, por qué, por qué Por decirme gato, que yo le digo Ay, por decirme gato, que yo le digo Ay, por decirme gato, a mi compadrito Yo lo mato, mamá, lo voy a matar Cuando al perro chiquito le dice al perrito Pero cuando ya está grande, pero cuando ya está grande Pero cuando ya está grande, le dicen perro Cuando al perro chiquito le dice perrito Pero cuando ya está grande, lo mato Ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato Por qué, por qué, por qué Ay, por decirme gato, que yo le digo Ay, por decirme gato, que yo le digo Te lo mato, te lo mato, te lo mato, te lo voy a matar Bueno, saludos para Marisa del París, amor Edgar En el 12 de noviembre Y ahora, diabla, diabla Nos vamos al infierno contigo Por qué llegó Uy ¡No fue hijo del diablo! Te perrito Un, dos, tres, perrito Un, dos, tres, perrito Los bailos del diablo Los bailos del diablo El diablo come cadena Tu cuerpo se abrió El diablo come cadena Y te voy a matar Y te voy a comer Y te voy a matar Y te voy a comer Audioquince Producciones Muchito García Internacional Los bailos del diablo Los bailos del diablo El diablo come cadena Los bailos del diablo come cadena Y te voy a matar Y te voy a comer Y te voy a comer Y te voy a matar Y te voy a comer Y ahora Que viene Que viene el corito Que el corito me gusta De perrito De perrito De perrito De perrito De perrito De perrito Buena Michel Que el corito se abrió De perrito De perrito Y te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer